Llamitas queridas, hoy tenemos de nuevo video reacciones Quería darles muchísimas gracias a todas esas llamitas que me escribieron en el Instagram y por los comentarios del último video El último video fue este, el de Denise Llamitas, muchas gracias por confiarme en esas cosas que yo sé que son súper personales y les mando mucho cariño, mucha fuerza y mucha compañía a todas esas personas que están luchando en contra de su trastorno alimenticio Yo sé que debe ser súper difícil Es una enfermedad o son enfermedades muy terribles Así que bueno, espero que los pueda acompañar y sacarles quizá una sonrisa o algo alguna reflexión y que primero que todo que se sientan acompañados Así que muchísimas gracias Llamitas por todos sus comentarios que me dejaron en ese video y por los mensajes que siempre me mandan en el Instagram De verdad que me llenan mucho el corazón y espero también poder acompañarlo y poderle mandar cariños a todas las personas que de alguna u otra manera ahora lo están pasando mal Un abrazo para ti Llamitas, si lo estás pasando mal te mando un abrazo y bueno, todo pasa Así que vamos con esta video reacción Llamitas, espero que les guste Ah, no lo dije antes Resulta de que una Llamita, bueno como estábamos hablando acerca de los trastornos alimenticios Una Llamita me escribió en el Instagram y me dijo que viera el siguiente video que vamos a ver ahora Es un programa nuevo, lo vamos a ver, yo no tengo idea de absolutamente nada de lo que vamos a ver Pero aquí estamos, vamos a verlo Llamitas, nuevo programa La anorexia y la bulimia no son caprichos adolescentes Son enfermedades tan graves que quienes las padecen viven al límite de la muerte ¿Te angustias saber cuánto estás pesando? La angustia es mal no saber ¿Esto es lo menos que has pesado? No, he llegado a pesar 24 kilos Pero en Chile no son consideradas prioridades en los planes de salud pública Pese a que los trastornos en conductas alimentarias son cada vez más frecuentes Tanto en hombres como en mujeres de todas las edades Cero anorexia y bulimia, eso está muy lejos de mí ¿Cómo la comida se transforma en tu peor enemigo? ¿Por qué alguien se autodestruye hasta el punto de estar al borde de la muerte? Cuando estuvo brutalizada me pedía por favor que la sacara y yo sabía que se la sacaba La mataba ¿Por qué crees que sigues viva? Para descubrirlo voy a convivir con personas enfermas Veré el drama de sus familias y conversaré con especialistas Pero como no es lo mismo contarlo que vivirlo Dejaré de comer durante 21 días Yo, llamas, llamas, llamas Yo sé de que hay un programa español Que se llama también 21 días 21 días Yo sé que hay un programa español que se llama 21 días Y que trata acerca de lo mismo ¡Ay, me encanta de que tenga una versión chilena! ¡Vamos, vamos, vamos! Soy Catalina Castro, periodista ¡Ay, Dios, qué rico! Me considero una mujer normal Nunca he sido delgada Mis tallas son grandes Pero tengo una relación sana con la comida Y estoy conforme con mi cuerpo ¡Ay, válgame Dios, qué rico! Eso, válgame Dios, qué rica esa comida que se está comiendo Yo hago los restaurantes italianos ¿Qué sucede cuando uno pierde kilos en tan poco tiempo? Quiero saberlo Por eso haré una restricción extrema de mi dieta Durante 21 días Chica, no lo hagas, no lo hagas Es la peor idea, de verdad es la peor idea Quiero ponerme en el lugar, si se puede decir De una persona que tiene anorexia Y dejar de comer No sé qué pueda pasar con eso En un primer comienzo Yo no sé si será una buena idea, ya más No sé si esto será una buena idea Solamente como para Como decirlo Así como para un estudio periodístico Una investigación periodística Yo no sé si eso será tan bueno ¿Qué piensan ustedes? Lo que va a empezar a pasar Es que te va a empezar a obsesionar por la comida Como a qué horas voy a comer Qué voy a comer Vas a empezar a pensar más en la comida Y de a poco La sensación agradable de triunfo Y de lograr controlarlo Te va a ir permitiendo Además de seguir pensando Igual sigue restringiendo más ¿Qué me podría pasar si me enfermo? Bueno, en realidad Un trastorno alimentario es muy grave Un trastorno alimentario te puede llevar a la muerte Ya estoy casi lista para empezar mis 21 días Sin comer Lógica Ay, pero Catalina Mira, yo pensé de que de verdad O sea, se me pasó así como por la mente Dos segundos, la verdad Yo pensé de que igual iba a dejar así como De comer caleta Pero va a comer lo chuga Va a comer gelatina light quizá Va a ser una restricción calórica Que, bueno, eso es por lo que uno aparta Haciendo restricciones calóricas Hay que decirlo Pero sin comer Catalina, no me vengas a venderla No voy a estar sin ingerir ningún alimento Porque sería muy peligroso Pero sí, voy a restringir mi dieta Y voy a comer apenas 350 calorías al día 350 calorías no es nada Yo creo que hasta los sneakers tienen más calorías Oh Dios mío Oh Dios mío Fuera cerveza Fuera mayonesa Fuera ketchup Bienvenido a yogurt diet Ella dijo de que era talla grande Yo la veo una mujer totalmente normal Ni talla grande ni nada Una mujer absolutamente normal Quizá lo dice porque lo mejor es alta ¿Aguantaré 21 días comiendo esto o tendré que ir corriendo al supermercado a comprar un chocolate o algo calórico que calme esa ansiedad? La anorexia es un trastorno alimentario en que las personas dejan de comer voluntariamente porque se sienten gordas Aunque no lo estén La tendencia dice que se empieza a desarrollar con fuerza en la adolescencia Así le pasó a Yesenia Que lleva más de 10 años con la enfermedad ¿10 años? ¿No te molesta que te pese, que te mieda? No ¿Quieres que te diga el peso? ¿Sí? ¿No te angustias saber cuánto estás pesando? Me angustia más no saberlo Te angustia más no saberlo Entonces date vuelta para acá 33,5 ¿Sabías que estabas pesando eso? Sabía que estaba entre 34 y 35 pero con ropa ¿Y cuánto ha sido? ¿Esto es lo menos que has pesado? No, he llegado a pesar 24 kilos ¿Cuándo fue eso? El año pasado Dios mío, qué terrible llamas Ella es Yesenia, tiene 21 años y ha pasado 10 años con anorexia Imagínense pasar la mitad, es la mitad de la vida con anorexia Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Tú sabes que tienes anorexia ¿Ya? Y tú sabes que esto es de riesgo para tu salud ¿Vamos para que te examine, por favor? A tu edad, tú no deberías tener osteoporosis Esto es producto de que te has descalcificado por la mala alimentación ¿Y tienes reglas actualmente? No ¿Cuánto tiempo que estás sin reglas? ¿O no has tenido reglas? No sé, la tuve tres veces ¿Tres veces? Sí, era ¿Y los dientes? ¿Tienes algún problema? Veamos Sí, me faltan dos muelas y tengo toda la... O sea, tengo la... la embarga en la boca ¿Sí? A ver, muéstrame ¿Tomas laxante? En este momento no ¿Pero has tomado? Sí, he tomado Porque yo vi tus exámenes y tienes un potasio muy bajo ¿Ah? ¿Tú sabes que eso es peligroso? Sí ¿Y lo vas a parar? Yesenia tiene solo 21 años y hace 11 está con anorexia Mucho tiempo, ya más de la mitad de su vida que está con esta enfermedad Me dice que ha hecho distintos tratamientos pero que nunca los ha terminado Si tú mides un metro cincuenta y cinco y estás pesando treinta y tres, tú tienes un índice de masa corporal de trece coma nueve Nada Que es de mucho riesgo para tu salud Tu vida está en peligro y tienes que hacer algo No creo que ya nadie pueda salvar lo que yo he dejado atrás Es fundamental de que tú te trates ¿Cuánto tiempo ya sin vomitar? No, paré de vomitar y ahora hace como 15 o dos semanas volví a vomitar poco Ya, ¿y qué hizo que vomitaras de nuevo? Eh, estrés Ya Estoy viviendo una rutina diaria muy pesada, muy angustiante Eh, y es como mi única forma es ahogarme haciéndola Ay, Dios mío, esto está demasiado fuerte, llamas, esto está demasiado fuerte, llamitas Si ustedes, cualquier llamita que está en un proceso, que se sienten vulnerables Eh, de verdad no vean esto, no vean este programa, no vean este capítulo Vayan a ver cuando estamos viendo, no sé, mamá a los 15, cualquier cosa Pero no vean esto porque esto puede ser... Triggering Doctora, sí Un segundito, ¿podemos conversar, cortito? Sí, pásale Ya Eso Quería saber cómo encontró la yesenia Mal 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 Está con un índice de masa corporal de 13 Que prácticamente, o sea, es incompatible con la vida Ella está grave Ella está gravemente desnutrida La doctora la de una, o sea, la yesenia salió y la doctora el tiro que está mal Oh, Dios mío, esto está fuerte, llamas, está muy, muy fuerte esto Y yo se lo expresé a ella, pero ella en este minuto se puede morir en cualquier momento Se puede morir ahora en la sala espera, en cualquier minuto, porque ha perdido todas sus masas musculares Y hay que acordarse que el corazón es un músculo Por lo tanto, esas piernas franquitas que nosotros vemos nos reflejan lo desnutrida que está, lo mal que está su corazón Sus músculos respiratorios, también, si ya se agarra una infección o una neumonia, no va a ser capaz de tolerarlo Hoy comprendí lo grave que puede ser la anorexia Escuchar a una doctora decirle a su paciente que se puede morir en cualquier momento Debe ser una de las situaciones más fuertes que he vivido ¿Cómo vive una mamá? El trastorno alimentario de su hija Eso es lo que quiero descubrir hoy Estoy llegando a la casa de Paula Su hija de 17 años Sufre de lo que los médicos llaman anorexia purgativa O sea, pasa periodos sin comer Y otros en que se desbanda comiendo, pero vomita Paula Hola ¿Cómo estás? Permiso Bien ¿Estabas solita? Sí, sí, mi hija está en el colegio ¿Está en clase? Sí ¿En qué curso está ya? Cuarto medio ¿Cuánto está pesando la CV? La verdad, sí, de todo corazón, no tengo idea Porque los médicos no nos dicen Pero tú la miras y ves una cara, regia Ah, no se ve a simple vista que ella sufrió un trastorno No Lo que estábamos hablando la otra vez, pues ya mitos Recuerden que estábamos hablando que los trastornos alimenticios se ven de muchas formas No solamente que las personas se ven demasiado flacos o demasiado obesos Sino que hay tantas formas de verse Que cualquier persona puede llegar a tener anorexia o bulimia O bueno, cualquier trastorno alimenticio Entonces como que al final, por eso que yo siempre digo No nos burlemos del cuerpo ajeno Porque uno nunca sabe lo que la otra persona está pasando Así que eso No burlarse, no juzgar los cuerpos ajenos Porque uno nunca sabe lo que cualquier persona está pasando Por las cosas que esa persona tiene que lidiar No lo hagan Has tenido que modificar o tapar los espejos De esto, los únicos espejos que hay en esta casa No sé si te diste cuenta Son los del baño Ese y este Nada más ¿Y ella te explica esto de que se ve más gorda? Sí De repente, obviamente, nosotros nos desesperamos Y le decimos, pero es que ¿cómo? Y yo decimos, mira cómo está Y yo le habla Pero Ella le dice, mamá, es que es Es Así igual que la caricatura Tú ves que estás Puedes estar en los huesos Pero el espejo te es así Recordar Todo lo que hemos pasado Es horrible Es horrible porque Yo recuerdo cuando estuve hospitalizada Que casi la pierdo A mi hija, ¿cachai? A mi bebé Cuando la Cuando estuve hospitalizada Me pedía, por favor, ahora Cuando estuve hospitalizada Me pedía, por favor, que la sacara Y yo sabía que si la sacaba La mataba Ay, Dios mío, Yamito, de verdad De verdad Puta, qué injusta es la vida, weón Qué injusta es la vida ¿Pensaste que se iba a morir? Sí Cuando la llamo a la UTI Pensé que se me iba a morir Entonces ahora Si tengo que sacrificarme Por completo Me sacrifico por completo Qué triste, Yamito Tengo demasiada pena Tengo demasiada pena Estoy acostumbrada a comer Bastante más a la hora de almuerzo Un plato más contundente Con más proteínas y carbohidratos Principalmente Pero hoy día me he sentido bien No siento esa falta de energía Que pensé que podía percibir al tiro Lo que sí, cuando pasa mucho rato Y no he comido, me duele la cabeza Quería resistir los 21 días Cuando yo bailo Ay, pero es que el ballet Así como el fútbol mata la relación El ballet mata Me olvido de todo Y es como si fuera yo y la música El vómito Bueno, eran como ya Tres veces, cuatro veces al día Mucho Vi a mi mamá siempre desde chica Y yo siendo dieta Siempre estuvo pendiente del peso Mi familia siempre fue delgada Siempre fue un tema familiar De que nadie era gordo Porque estar gordo en mi familia Era no estar sano Tengo anorexia Y me importa un comino decir que tengo anorexia Porque tengo anorexia Hay que decir que la amiga tiene una habilidad para el ballet Que mira, 10 de 10 Me veía bailar Bueno, están estos espejos Ahora aquí también hay espejos ¿Qué pasa con eso? ¿Tú en este caso te estás mirando todo el rato? ¿Cómo te ves? ¿Qué te pasa con la figura finalmente? Claro, tengo una percepción distorsionada de mi imagen Mi vida no hay derecho a salir con miedo a la calle ¿Ya cómo te ves tú ahí? Yo aquí me veo así ¿Como que tuvieras las caderas antes? Como que si tuviera las piernas gordas Si tuviera las caderas muy anchas Ya, eso te pasa con las piernas Sí ¿Y hay más hacia arriba del cuerpo? Bueno, más hacia arriba está esto Esto que yo me veo gorda acá Siento como que hay algo acá Entonces no ¿Que sobra? Sí, porque las pechugas No sé, no me gustaría tener tantas Porque siento que poder hacer ternos Como que me da a ser así ¿Pero tú ahora encuentras que tienes altas pechugas? Sí O sea, yo parezco embresada Yo creo Karin, ¿y tú estás bien o mal nutrida? Yo estoy... Bueno, según mi nutricionista Estoy al borde Y según tu opinión Porque tú recién me dices Quiero estar más flaca Me encuentro bien ¿Tú encuentras que estás bien? No encuentro que estoy bien así Encuentro que estaría mejor con dos kilos menos Pero igual me gusta como soy ahora Pero me gustaría más Si fueran dos kilos menos Wow No tengo en realidad mucho que decir Porque estoy así como absorta Como viendo este capítulo Nunca había visto este programa Y wow De verdad que me deja así Pero... Tercera vez que despierto Y estaba soñando con comida Primero estaba en un cumpleaños De un niño Y había muchas cosas ricas Después estaba en un matrimonio Y yo comía escondida ¿Esa era una coincidencia? Hoy ya me estoy obsesionando Me río porque Pa la cagá weón Pa la cagá Eso Ella lo está haciendo como un Un ejemplo No es que ella tenga Pero weón pa la cagá Si no comer tanto Y después empezar a soñar con comida Para mí la apariencia Lamentablemente Lo es todo Como el objetivo final De por qué estoy en todo esto De hasta ahí Alimentándome Cuidándome Y siento que algo está cambiando Matías Matías ¡Ay! Encima Esa es la otra El teatro Con Chesomare Espero que la vida Le haya enseñado a Matías De que la apariencia Lamentablemente No es todo Y ahí no más La voy a dejar Y para las llamas Que sientan eso O compartan la idea de Matías No llamas La apariencia Ojalá lo fuera todo Pero no lo es todo Lamentablemente Hay que tener mucho más Y eso es lo difícil De desarrollar ¿Qué te molesta? La verdad La verdad La verdad Sí A mí me molesta Tener Este ruido acá Que Lo único que quiero Es bajarlo Quiero endurecer más Quiero empaquetar más La guatita ¿Te gusta tu cara? No Pero estás consciente Porque tú eres bonito Eres guapo ¿Tú crees? Pero mírate No, de verdad A mí lo que no me gusta De mi cara El chico es súper bonito Súper De carita Muy bien Son los cachetes Eso No ¿Eso te gustaría adelgazarlo? Sí Por más que adelgazo Los cachetes Nunca se van Siempre están ahí Presentes Presentes Dando vueltas Pero es la forma De tu cara Matías No es como Que te cuelgue un cachete Sí Es como la forma Que tengo De mi cara Pero No No Yo si pudiera sacar Algo de mi cara Serían como Estos cachetes El rollo que tengo Ahí abajo La guata Una cosa que estaba pensando Llamas Una cosa que estaba pensando Es Yo no sé si alguien Tiene alguna cifra Que me puedan decir A los psicólogos O los nutricionistas Que ven este canal Me puedan decir Pero ahora Pero ahora con la era De las redes sociales Donde tenemos Tanta información Y tantos cuerpos Perfectos En las redes sociales ¿Qué onda con la anorexia? ¿Qué onda con los Trastornos alimenticios? ¿Han incrementado? ¿Han bajado? Porque también Recuerden que hay Este movimiento Body positive Me gustaría saber Acerca de eso Si alguien tiene información Por favor Déjenmela aquí abajo ¿Cómo? Porque esto se filmó Quizás como hace 10 años atrás 7 años atrás Entonces antes No teníamos Como decirlo Así como Las redes sociales Como tan activas Y tanta gente Mostrando cuerpos perfectos Algunos photoshopeados Otros de verdad Pero no sé Me llama la atención Me llama la atención Cómo estará la cosa Ahora en época De redes sociales Pensé que iba a tener Menos energía Y no ha sido así Lo que sí he sentido Es frío En el día Me ha costado mucho Regular la temperatura Pero a medida que pasa Ya me voy acostumbrando Pensé que iba a ser Mucho más difícil Que iba a sentir ansiedad Y eso no me ha pasado No sé cómo Va a seguir todo esto Pero hoy Me he llevado Una sorpresa Porque Creí que iba a tener Más sensación de hambre Y Con lo poco que he comido Me he sentido bien Hola ¿Cómo estás, Jess? Bien Permiso El papá, ¿no? Sí ¿Cómo estás? Catalina ¿Qué están haciendo? ¿Tú ya estabas...? Estaba emocionante ¿Y generalmente almuerzas con ellos? No ¿Tú vas a comer lo mismo que ellos? No, yo no como lo mismo que ellos Ah, esa es mi pregunta ¿Qué comes tú? Yo, como te dije Ellos comen sopa china El papá con vienesas Yo no Yo como desalada Con las vienesas Yo no como lo mismo que ellos Siempre la Jessenia A la que sirve el almuerzo Y todo eso, conté Sí Es que ella Es como tan obsesiva con las cosas Que se acostumbró a hacerlo todo ella Cosas de ella Bien Gracias Es así como dice la Jessenia Que ella es parte de ella Este tema de Este caballero A mí me tinca Que no cacha nada de la onda Y yo creo de que Todos nuestros papás Y todas las generaciones Que vienen así como Mucho antes que nosotros No tienen absolutamente ni idea Acerca de los trastornos alimenticios De lo que pueden provocar Y por qué se provocan De verdad Este caballero como que Me acordó de Me recordó de mi papá Ah weón De verdad Que te amo mucho papayama Te amo demasiado Pero este caballero No debe cachar ni una Voy a juzgar Vamos a juzgar Un poquitito ya más Vamos a estereotipar Y vamos a generalizar Este caballero No cacha ni una Y solamente No sabe cómo ayudar a su hija Lo más probable Todo Es enferma Ella come el plato más chico Comienza la parte Todo Se paró Ella Enflaquece Se va al hospital Está unos dos meses Vuelve a la casa Con peso relativamente normal Y después vuelve a hacer rutina otra vez Vuelve al hospital Vuelve a subir de peso Después vuelve a la casa Vuelve a adelgazar Y así Así o todo Los diez años que ella ha sido Han sido iguales Pero ya hemos diez Tienes años con la misma Fernando se llama el caballero No sé por qué No sé por qué Y ya con el tema No le adjudiquemos Nuestras luchas Nuestras inseguridades Nuestros problemas Y nuestras enfermedades No se las adjudiquemos Al resto Yo sé que lo más Lo más conveniente Para nosotros Es que los demás Nos ayuden Pero también Tenemos que ver La otra parte O sea La hermana Y el papá De Yesenia Están chatísimos Porque son Ellos también Han tenido que vivir Diez años con esto Que el papá No sabe cómo manejar Y que la hermana Que está chatísima Porque ella viene Y va del hospital Y recuerden De que todos Tenemos nuestras cosas Internas Nuestros issues Nuestras issues Todos Recuerden que todos Tenemos nuestros issues Que todos tenemos Problemas Que todos tenemos Que tenemos una vida Y que también tenemos Cosas con las que Tenemos que lidiar Y además Tener a alguien En la familia Conviviendo contigo Que tiene este tipo De trastornos Y que están En constante Sufrimiento Igual debe ser Penca Y además Sin saber Sin ayudarlo Así que No juzguemos A la familia Por favor Permiso ¿Qué pasó mi amor? Disculpa Me da rabia Me da rabia Porque si ellos Vivieran lo que yo vivo Tía a tía No lo estarían diciendo ¿Qué te molesta? Me molesta De repente Me da miedo De mandarlo Todo a los niños Y todo Ojalá Porque se hacen Los cínicos Otra vez No Pero tranquila Es que me da rabia Que se hagan los huejones Y hay días Que logras sentarte A la mesa Y comer normal O siempre pasa algo Bueno Y quieren que yo pueda comer normal Comprobé Como la anorexia Puede destruir Una familia Completa Y como Una hora Agradable Como el almuerzo Que en muchas casas Es Un momento Para compartir Con la familia Un momento De encuentro Cuando hay un integrante Con la anorexia Se convierte En Uno de los momentos Más difíciles Del día Y que gatilla Discusiones Peleas Desencuentro Mucho llanto También ¿Saben una cosa? Llamas Lo siento que estoy De verdad Es que Nuevo programa Así que hay que estar Así a tope Con los comentarios El problema Con los trastornos alimenticios Es que Uno no puede dejar de comer Porque uno tiene que Comer para sobrevivir En este mundo Entonces no es como El alcoholismo No es como las drogas Uno puede vivir sin la droga Uno puede vivir sin tomar alcohol Pero vivir sin comer No se puede Entonces uno como que Al final uno tiene que Encontrar ese equilibrio En algo que nos da Mucho desequilibrio Mucha ansiedad Mucha angustia Y que terrible Juan Que terrible Tener que Tratar de encontrar Ese equilibrio En algo que nosotros Necesitamos para sobrevivir Que ni siquiera podemos decir Ok lo voy a evitar Ok nunca más acá en la casa La comida es algo Que necesitamos Para sobrevivir Entonces como Hola Denise ¿Cómo estás? Bien y tú? Mua El año 2007 Denise contaba Cómo había sido su vida Como anoréxica En el libro La dieta de la muerte En ese momento Nos sensibilizó a todos Con su experiencia Y nos llenó de esperanza Al verla tan recuperada Pero hace unos meses Esta maldita enfermedad Se apoderó de ella nuevamente Enfrentándola Otra vez con la muerte Hace un mes y medio Caía la lúnica Mal Me encantaba en cura Llegué sin signos vitales Sin nada Llegué con un potasio De 1.7 1.7 Como me dijo la doctora Yo debería estar muerta Ya Así de Así de simple Tenía tanto calambre En el cuerpo Que estaba como agarrotada Con el Ya Es como 10 La lengua no me funcionaba Trataba de pedir potasio A gritos Con los pocos Que podía hablar Y no Me trataban de pintar Y yo ni siquiera Sentía los pinchazos O sea En serio Aquí yo sentí Todo Como se me apagaba el cuerpo Yo sentí Como se me apagaba el cuerpo Y yo quiero ser Súper sincera Con la gente Y decir que yo Me caí ¿Cachai? ¿Tú tienes conciencia Del día en que dejaste de comer? ¿O de lo que pasaba Por tu cabeza en ese momento? Yo me acuerdo Que todo el mundo Me decía que bajara de peso Que bajara de peso Por la costa Ni me parecía Así Entonces me trataban Los doctores de tanto Un montón de cosas Los que me hicieron ¿Por qué la gordita? Claro Lo estaba pasada De peso y todo Y para ni me parecía No era bueno Así Porque podía acogiar Podía hacer un montón de cosas Entonces yo crecí a dieta Yo nací a dieta Yo era los cumpleaños Y comía una manzana ¿Cachai? O yo de repente Nada Porque para mí No existían los dulces Nada Y yo más que una Mi maría Yo tenía una niña Que le gustaban los dulces También ¿Cachai? Entonces O sea Siempre estuvo presente Este tema de la comida Siempre estuvo presente En mi vida ¿Cachai? Y después cuando empecé A bajar de peso La gente empezó ¡Ay! Pero de verdad es bonita ¡Ay! Se le deshinchó la carita ¡Ay! Un poquito más Y se parece a su hermana ¡Ay! Yo siento de que eso pasa tanto Ya más siento de verdad Que esa cuestión pasa Yo creo que debe pasar El 99.9 De los hogares De todo el mundo De verdad Lo peor Esa cuestión de Cuando uno le pregunta A alguien A un familiar O a un amigo O lo que sea No sé Oye ¿Cómo está? No sé Juanita Y hoy está súper delgada O hoy está súper gorda Yo no sé ¿Qué le pasó? Me cargan esos comentarios De verdad Que me cargan Oh yo De verdad Odio cuando la gente habla Así Me da mucha rabia Me da mucha rabia No lo hagan Por favor No comenten Sobre los cuerpos Ajenos Uy pero mira Si tiene facciones lindas Como que me sentía Como que ahí te está Como súper aceptada Entonces decía Esto no puede estar malo Aunque lloraba ahora En el baño Porque decía Puta ¿Por qué estoy vomitando? ¿Por qué estoy botando la comida? ¿Casté? ¿Tienes que almorzar? Ya Almorzar Sí Almorzar Ya vamos No quiero que me agragan almorzando Camillando y eso Ya Justamente así vamos a salir Un poco de los parámetros Para guardarme los parámetros No te preocupes Dale Como todos los días Estoy entumida Pero voy llegando a la casa de Matías Quiero ver qué piensa la familia De esto de que él hace Solo una comida diaria Y envase solo a verduras y atún ¿Está él viviendo un trastorno? O todavía no Gracias Permí La mamá Sí ¿Cómo te va? Bien ¿Cómo está? Catalina ¿Cómo está? ¿Y usted? La abuelita La abuelita La mamá me pareció súper O sea así como súper buena onda ¿Qué estaban haciendo preparando? Lo primero la comida de Matías Que no es típico La lechuga El tomate La palta El atún No todo el atún Ciertas medidas Y el quesillo Mi hijo menor El que Como se dice Lo vigila O está con el oído Y me dice Mamá Parece que el Mati está Tú sabes Claro Entonces Cuando se ve que come mucho Y ahí tenemos que empezar a ver Si es verdad O es mentira Yo siento que mis viejos Si están conscientes De lo que me está pasando Pero no tanto Como yo lo estoy viviendo Porque ellos Se imaginan de una forma Lo que yo estoy pasando Y ellos están súper conscientes De lo que yo viví Y todo Pero jamás Han sentido En cierta manera Tienen la magnitud De lo que se trata Tener un trastorno Y un cuidado alimenticio Yo creo Quien somos nosotros Los papaderos culpables Ya Porque le dábamos comida Que el yogur Que esto Que lo otro Y la verdad es que Así fue dándose Pero llegó el momento Que fue la educación física Y los compañeros decían Que era muy gordo Que corriera más rápido Y el profesor dijo Que tenía que bajar de peso Y aquí estaba Y él les comentó En algún momento Me molesta en el colegio Ustedes lo descubrieron ¿Cómo fue? No Él dijo que Fuimos un día A la piscina Con los compañeros Estaba el curso concreto Y ahí nos dimos cuenta De que todos Los compañeros Se tiraban a la piscina Que se yo Y él no se quería Sacar la polera Y se tiraba a la piscina Con polera Pero ¿Por qué? Le decía yo Y desde que salió Del liceo Que empezó Ah, pero aquí Está muy delgado Desde que Claro Desde que salió Del liceo Empezó Imagina Que van a ser tres años Que empezó Con la onda Que estoy muy gordo Que estoy muy gordo Y desde ese tiempo Que está así Acá tú Percibes que se notó Como O sea Se gatilló Un poco Esta obsesión Por adelgazar Ahí se gatilló Pero pese Pero pese a esa preocupación Que yo noto en ustedes ¿Qué tal lo han llevado A un psicólogo A un psiquiatra Alguien que evalúe Si esto es un trastorno O no? Mira, nos hemos llevado Al médico De medicina general Y nos dijo Que era el tiempo De los dos Que se le iba a pasar Ya Nosotros, bueno Tal vez Nos hemos demorado mucho Pero no nos hemos llevado Por ejemplo A un psicólogo A muchos laxantes ¿Sí? Sí No, amigo Los compras en la farmacia No hay ni una restricción No, no hay restricción Con los laxantes ¿No te da miedo? ¿Sabes que sí? Porque una vez Me tomé más de la cuenta Estuve muy mal de la guata De hecho En un momento pensé Que mis tripas Iban a reventar Y estaba mal Muy mal Yo sé que De aquí a diciembre Va a ser muy distinto Todo que está ahí Porque Sé que voy a estar Con mi objetivo listo De mi peso óptimo De que voy a estar Ya trabajando En mi tercera etapa Porque ya viví La primera etapa De una dieta estricta Disculpa que te interrumpa Matías Pero en octavo año Empezaste Que estoy muy gordo Y dijiste No sé el próximo año Ya van a ser tres años Eso le pregunto yo a Matías Que ¿Cómo? Siempre me dicen Adelante No, si No te preocupes papá Si él está tan seguro De que cuando llegue A pesar 60 Por ejemplo No va a querer pesar 58 Después no va a querer Porque Exacto ¿Dónde está el límite? No, no puede llegar A ese límite Tú tienes que comer Todas las horarias Tienen que ser Desde la mañana Como normal Una persona normal ¿Qué te cuesta Tomarte una leche? Con algo Con cereal Y te vas a ir A la universidad Porque no toma Hablando de la leche Siempre Es como ¿Hasta qué punto Yo estoy acá En este marco Me estoy cuidando Me estoy cuidando ¿Hasta cuándo me enfermo? ¿Hasta cuándo es anorexia Propiamente tal? Bulimia Bulimia Claro Exacto No, bro Niga Cero anorexia Y bulimia Eso está muy lejos de mí Ni cagando No puedo tener eso Perdón Matías Por favor Tú tienes eso Y si no tienes eso Tienes algún Temita ahí Con las percepciones Erróneas Acerca de tu cuerpo Recordemos que él dijo De que si él Perdía los cachetes O la panza O lo que sea Él iba a ser feliz Otra cosa Llamitas Perdiendo peso Uno nunca va a ser feliz Jamás en la vida Uno va a ser feliz Uno primero tiene que Sanarse De la cabeza De la mente De cómo nosotros Lidiamos con nosotros mismos Y después Ningún peso te va a dar La felicidad Me gusta Cómo está mi cuerpo Que está tomando Como Una forma más delgada El típico rollo Que tengo acá Está más chico Ay no Y si bien ha sido Súper difícil Comer menos Este resultado Sí me gusta Me gusta Sentirme más delgada Me gusta que me lo digan Y No sé si es algo propio De todas las mujeres Y de la vanidad Pero hay algo agradable En mirarse al espejo Y verse más delgado Ay amigo Mira yo no sé Todo lo que habíamos conversado Acerca de TVN Presuntamente Quizá ella lo hizo solamente Para la cámara Como para el teatro Que se hace en la tele Pero Obviamente De que Si ella ya hizo En realidad Esos 21 días sin comer Y de verdad Obviamente iba a adelgazar Y todo No pues amigo Ya estamos mal De verdad Que estamos muy muy mal Nuevamente Acompaño a Yesenia Al doctor Ella sigue bajando de peso ¿Qué tiene que pasar En la vida Tan grave Para que se desencadene Esta enfermedad? ¿Tú sientes Que fuiste Una niña maltratada Abusada Que te pasaron A llevar? Sí Es que sé que es un tema Muy complicado Es el El abuso Para mí por lo menos Porque No es algo que me sea muy fácil Pero si te puedo decir Que la mayoría de las anorexicas Han pasado por abuso Cuando estamos Incluyendo Abuso sexual Sí Es verdad que es un patrón Que se repite Sí También te deja muy traumada En la vida Afectiva En las relaciones Especialmente con hombres Tú le contaste A tu mamá A la gente más cercana Lo que te pasaba Cuando es chica Lo conté Pero Ya cuando estaba Mucho Mucho más grande Ya tenía 14 Estaba ya sumida En la enfermedad Y lo conté Y lo conté Y lo conté Que estaba Desesperado Quería que mi papá Me entendiera ¿Por qué yo no dejaba Que me acercara a él? ¿Y cómo reaccionaron a ella? Espero de que Yesen esté mejor De verdad Espero que Yesen Haya podido mejorar Acerca de su enfermedad Y acerca de De todo lo que haya tenido Que ver Con el abuso Que ella sufrió De verdad Porque esto Llamitas Hay mucha pena Estoy Pero Con la pena Full De verdad No sé Ni siquiera Qué decir Porque Esto No amerita Nada más Que decir De que Espero Espero de que Yesen Esté mejor ¿Ellos? Como cualquier padre Yo creo No sé Pusieron una demanda ¿Te creyeron? Sí Me creyeron Sí También Tienen que ver Con un poco De De bullying ¿También? En el colegio También Me decían Que estaba guatona Eso a mí Se repite mucho De las historias Que yo he conocido Sí Y todos Empezamos por eso 99,9% De la historia De tener Existen Eso Empiezan con Estás gorda Tenía un rollito Te quedas más Aperadito el pantalón Mi tía también Me decían Que estaba guatona Y ojo ¿Y es? ¿O será que Que uno se acostumbra Que tú te acostumbraste A tener anorexia A estar enferma Que ya esto es como Casi parte de la normalidad? Sí A uno también le gusta Vivir así Y empezar a tomar el gusto El gusto a no comer El gusto a sentirte poderosa A sentir que tienes el control Control que en realidad Uno nunca tiene Pero a uno le gusta hacerse la idea de que lo tiene Es dirigido a llamitas Es cuático Como en toda esta enfermedad mental Siempre hay como un Punto O la gente que está enferma Tiene como un punto de lucidez Un momento de lucidez Para decir Si tengo esto Y desencadena esto Pero yo sé que no es así Pero Yesenia En este momento En este momento Que está grabado Tiene como ese punto De lucidez Les pasa A todas las personas Que tienen Enfermedades mentales Y todo el tema Tienen como ese punto de lucidez De decir Si a mí me pasa esto Pucha Yo sé que está mal No debería hacerlo Porque trae esto Ya Quizás voy a cambiar Pero Nunca cambian Porque después Igual Se va así como Denise Y Yesenia Igual Así como que se va La anorexia Que ecuático Que luego Cómo funciona el cerebro Y la mente humana Voy a coitear Voy a coitear Y Es lo peor que te voy a hacer En realidad Sabes que estoy mal Pero Sigues así Porque te gusta Mi vida Ya no es vida Es anorexia Esa es mi vida Y no sabí No te imaginai Un día Sin ella No te podía imaginar Un día Como El común De la gente No te escabe la cabeza El otro día Nos dijo La nutricionista Posiblemente Hoy día También te lo digan Que O tomas una decisión Ahora No hay vuelta atrás No Te vas a morir Entonces ¿Qué hacemos con eso? Y todo un proceso Sí, yo sé Sí, yo sé Saludable Y una preocupación constante Por alimentarse bien Se transforma en un trastorno alimentario Cuando uno pasa a hacer anorexia Está súper irritada Bueno, no sé a lo mejor Si es por el tema de la yesenia O es porque no ha comido nada Pero bueno Está súper irritada Nuestra comadre Catalina Cuando se desmaya en la calle Porque no es capaz De sostenerse en pie Cuando no puede levantarse En la mañana Cuando deja de comer Totalmente O cuando hace Una sola comida diaria Y el resto del día Busca alguna fórmula Para poder saciar El hambre Pero sin comer ¿En qué momento La familia reacciona? Los papás se dan cuenta Que su hijo Está enfermo ¿En qué momento Piden ayuda? Tengo la sensación De que la gran mayoría De la gente No tiene idea Lo grave Que es un trastorno alimentario Y ni siquiera se imagina Que puede ser La causa de muerte De uno de sus familiares Vengo a buscar A Francisco El pololo de Denise A su oficina Él todos los días La va a buscar Al lugar donde Ella está hospitalizada Durante el día ¿Cómo está ahí? Bien ¿Hacia dónde caminamos? Eso hacia Eso Yo muy bien Sé que es en la parte Alta de Santiago Es en el barrio Alto Yo sé muy bien Dónde es Porque yo trabajaba Cerca de ahí Hace manquilla ¿Hace cuánto tiempo Están pololeando? Llevamos ya Más de seis meses ¿Y bien? Sí Llegamos a buscar La de Denise Porque como lo hacen Comúnmente Francisco le invita A comer a un lugar Siempre lo hacen Que Francisco Te vino a buscar De salir a comer juntos Sí Pero no sé Qué va a venir a comer Vamos a ver Una sorpresa Pero bueno Pero no te gusta a ti Sí Pero no te gusta a ti No me gusta El ceviche Pero Francisco Creo que se llama Francisco Lleva a comer a un lugar Que le guste Ella Si esa es la Esa es Esa es ¿Cómo se llama? Como tan hueón Sí, por favor Ya Ay, qué bonito Guau El super herido Un chicharrón de camarón Es como un ceviche De la casa Un ceviche Un poquito contundente Caballero No me habla a mí De ceviche Que yo inmediatamente Me apunto Un coño Con chocos peruanos Con su marido Cancha ¿Te parece? ¿Sí? Sí No hay la curiosidad Con los camarones Estupendo ¿Tú puedes comer de todo Por ejemplo? Sí Por ejemplo O sea No Sí, pero Anda lentito Y poquito Ya Entonces cuando como Me duele la guanta Tampoco Así como que le digo No, mi amor me duele Así es como ya Lentito, lentito Vamos lentito Con querido Demorémonos todo el tiempo Que necesite Eso tiene él Así como Cuando yo puedo comer Otras cosas O sea Irme como ha decidido La pauta Que no la hago Con otras personas Toma esta canción Que lleva Alma, corazón y vida Esas tricositas Nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tricosas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Sería muy distinto Si estuvieras sola Es que yo sé Que para esta enfermedad Yo no me puedo acompañar Por Francisco Ni por mi papá Ni por mi mamá Ni por nadie Por más que me quiera acompañar La gente No se puede Una van Tengo que estar al niño Solo Eso es exactamente Lo que yo dije En el video pasado Nadie te va a sacar Del hoyo Solamente te vas a sacar Tú ¿Por qué? Y eso fue una cosa Que no dije Pero ahora lo digo Solamente una persona Se va a sacar Del hoyo De cualquier hoyo mental Que uno tenga Solo Porque si uno Lo hace con alguien O uno intenta Agarrarse a otra persona Va a crear Dependencia emocional Y por ejemplo Si ella creara Dependencia emocional El día de que Francisco se vaya Ella recaería De nuevo En su enfermedad Espero que no Espero que eso No haya pasado Espero que sigan juntos Y que estén muy bien Pero Al tratar de sanar Una enfermedad Y que te acompañe gente Mira Es lo ideal Que te acompañe alguien Pero no es lo ideal Sanarte solamente Porque una persona X Te acompañó Y no lo puedas Hacer solo Porque si no Vas a crear Una dependencia emocional Y a eso Eso sí que es mucho peor Te he dicho Tienes veces Yo opuesto A que lo vas a lograr Claro No No Bravo ¿Por qué hoy día Tú estás tan convencida De todo esto que me cuentas De que De que vales como persona De que te mereces vivir Y Y antes de la última crisis No ¿En qué cambió? Sentía el dolor De verdad Lo sentí Y sentí La desesperación De pedir ayuda Para mi vida Y decir ¿Por qué hice tanta hueva? O sea Porque Sentí la Muy buena Como que Realmente Valoré Lo que era la vida Y valoré Lo rápido Que se te puede ir En un segundo O sea No estaba jugando Deniz Ha hecho un recorrido Muy largo Lleva 14 años Enferma Pero ¿Qué onda Ese baño Weón? No sé Si será Eso En el restaurante Peruano Pero Weón Que hace la Betty Pop En ese Restaurante Weón Que ordinaría Más grande Para ese baño De discoteca No puedo negar Que me gusta Lo que veo No No amiga No Se me ocurren Tantas cosas Empezar por juntarnos Para no Hacer nada Toda la gente Hecho de menos Comer cosas ricas Estoy cansada De pasar hambre Pero no quiero engordar Bonitas Ojetas modelo Y las va eligiendo ¿Por qué? ¿Por qué te gusta La teñía que llevan? De ella ¿Qué te gusta? Solo que lo diga ya más Pero encuentro eso Tener fotos así Lo más enfermo Que hay en la vida Lo lamento Lamento decirlo Pero es que lo encuentro Mira Lo encuentro De lo más enfermo Yo sé que ella está enferma Ella lo dijo Que ella tiene anorexia Y que Pero lo encuentro ¿Y estas fotos Las miras constantemente? Generalmente sí Porque estoy ahí Durmiendo Durmiendo Cierra la puerta Y ves ¿Y te gustaría Aparecerte a ellas? ¿Ese es el cuerpo Que te gustaría tener? No Me gustaría tener El cuerpo de una bailarina ¿Qué has comido? Por ejemplo Ayer ¿Hoy día tomaste desayuno? No Estoy haciendo Ayuno De agua ¿Estás haciendo un ayuno? Sí ¿Y por qué? ¿Por religión? No ¿Por estar haciendo la manda? No ¿Y por qué? Porque No sé Me sentía pesada Me sentía Gordo ¿Te da susto Que a ella le pase algo? Siempre veo Con ese susto De hecho Si fuera conmigo Yo me la llevaría A vivir conmigo Y me la obligaría A comer todos los días Siempre conmigo comer Sí Cuando hacemos almuerzo Yo como Lo que ella hace Eso Con mi mamá No lo podría hacer ¿Y por qué con tu mamá No podrías comer? ¿Por qué te sientes presionada? No Con mi mamá No me siento presionada Eso es el tema Ah, revés Es como que Siento que yo le doy lo mismo ¿Siente que uno se muere De anorexia? Sí Si uno se puede llevar a morir De anorexia ¿Y eso no te aterra? No Porque he pensado varias veces En la muerte Suena como desquiciado Pero sí Y trato de no pensar en eso Porque Por amor a los demás Porque a veces Me da lo mismo Lo que piense yo Intento ver Lo que Por ejemplo La Camila Piensa De mí E intento Amarla Porque no No quiero dejar Algo Y ni yo hacer más daño Del que ya hice Yo siento que ella habla así De la muerte Y yo digo Por favor no te mueras No, no sé No piensa en mí Piensa En ti No sé En En que no sé Yo te amo Y quería una persona Súper bonita Yo te encuentro La más linda de todas De verdad No sé No sé No Ya más Tengo mucha pena Todos deberíamos tener En nuestra familia Y en nuestra vida Alguien como Camila Prima de De Karin Qué pena más grande Pero es súper normal Lo que te pasa Sí O sea O sea Ella está preocupada Porque te quiere Y porque tú recién Estabas hablando de la muerte Con una liviandad Que claro Uno lo deja al lado Para dejar atrás La vida anoréxica Gabriela cuenta Con el apoyo De su familia Es una lucha diaria Por no volver a caer Es posible Dejar atrás La enfermedad Deberían haber ido A buscar a Denise ¿Estás? Bien, hola Mucho gusto Permiso ¿Y qué tal esto De ser mamá, Gaby? Es complicado Cambia la vida, parece Me cambió la vida A 360 grados ¿Sí? Sí Porque yo sufrí Un gasto en alimenticio Y verse embarazada Con guata Es complicado Me sentía Como que no podía hacer nada Contra eso Sentía como amarrada de mano Pero a la vez Tenía sentimiento encontrado Porque a la vez Estaba súper feliz Porque iba a ser mamá Y todo Pero a la vez Nada me quedaba bueno Tenía miedo Cómo iba a quedar Después del parto No sabía Y tenía Miedo de sufrir Una recaída ¿Superaste la enfermedad? Sí La enfermedad No se supera 100% ¿Por qué? A ver Porque es algo Que vas a llevar Contigo toda la vida Es algo que está ahí Contigo Un bichito Que está contigo ahí Y en un momento Que tú estás mal O tenés problemas Recades ¿Quién despertó? Es que es muy bien Mi hija Mira a Ignacia Por favor ¿Hola? Hola, mami Qué bella ¿Cómo estás? Ay, qué exquisita Linda Desde que fui mamá Todo cambió Imagino Es que con esta cosa Rito Que llegó a tu vida Imagínate Mira, mira ¿Qué pasó? Hubo mucha dedicación De parte tuya Es trabajoso el tema Sí Mucha dedicación Eso es cierto Yo Es que desde que La Gabriela Estuvo Con esta enfermedad Nunca la dejé sola Incluso hubieron Muchas noches En que ella sentía Mucho miedo Y yo dormía con ella Soy tan afortunada de tener Una segunda piel Para recorrer Te asusto, Gaby De repente Traspasarle ciertas trancas Ciertos traumas Ciertas fijaciones Como por ejemplo Con esto de ser delgada Sí, me da miedo Sí, me da miedo Porque no me gustaría Que pasara por los niños Para ser Ni que sufra anorexia Ni nada Y me da miedo El hecho de que A lo mejor vaya a mirarme Y vaya a decir Oye, que está flaca mi mamá Y yo no O me gustaría estar Como mi mamá Ahí Eso me da miedo Me gustaría que Nunca le pasara nada Que siempre se sentiera bien Y fuera siempre feliz Y que nunca le hagan daño Y que ella no se haga daño A sí misma Eso es súper importante Yo creo que La sociedad en sí Día a día te inculca Que para hacer todo Tienes que ser delgado O sea, si querís tener Un bonito pololo O un buen pololo Tienes que ser flaca Si querís un buen trabajo Tienes que ser flaca Y linda Si querís No sé Todo Tiene que ser flaca Creo que Tiene que ser así Tendrían que cambiar El pensamiento Y así muchas niñas Deberíamos haber cambiado Que están propensas Dejarían de estar propensas Y no caerían ¿Te da miedo recaer? Sí, me da miedo Porque Está ella Y no quiero darle Ese ejemplo a ella Así que cada vez Que escucho el bichito Por ahí De repente Dando de vuelta No No, 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 no No puedo escucharlo Soy mamá Muy bien Muy, muy, muy bien Uh, sesión de fotos Qué guapo Ay no Qué llama más guapa Me encanta Tú tuviste un rastorno alimentario Estuviste con anorexia Con bulimia Yo no comía nada Yo no comía nada Nada, 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 nada Nada ¿En tu tiempo? En periodo de cuatro meses Se parece a la Daniela Castillo De rojo No sé si se acuerdan de ella Pero se parece a ella No comí nada Nada Se daba cuenta De familia En torno No, yo escondía la comida Me escondía la comida En cepilletas Ya Hasta que alguien se dio cuenta Y obviamente fui al psicólogo Y yo era muy chiquita En ese tiempo Qué bello ¿Qué es lo que más puedo hacer? Porque de verdad Tengo un rollo muy acuático Acá en la guata Que no me deja Sacar mi la foto así ¿No te animas a quitarte la polera Y que yo te diga Si puedes hacer la foto o no? No, prefiero que no No, no Ven un segundo No, si no te voy a levantar la polera No, si no te estoy tratando Converte de nada Mira Yo te veo como un hermano chico Yo soy mayor que tú Y todo Pero te digo En serio No te merecí estar pasando por esto Porque de verdad Yo voy a mil casting Eres bonito Tu cara es linda No te hagas nada ¿Ok? Si tú querés trabajar en esto Te estás haciendo un daño No tienes ese rollo No tienes nada De donde bajar de peso Está en tu cabeza Yo pesaba 19 kilos Más que horas Sé que nunca Nunca me voy a ver a mí misma Cómo me veo Pero tenés que aprender a confiar en la gente Es que de verdad aprende a confiar en la gente Porque tus ojos No van a ver La verdad Asume eso Porque por dentro Tu mente no está en el casting Escuchémosla Escuchémosla Porque ya tiene algo Súper importante Que decirnos Yo creo A todos No solamente a Matías Pero a todos Los que estamos viendo Tú estás todo el rato pensando Cómo me veo Cómo me veo Cómo me veo Cómo me veo Cómo me están viendo Porque más que cómo me veo Cómo me están viendo Y así nunca vas a quedar Tú única traga Está en tu personalidad Igual es para mí Es complicado Esto que me está diciendo Porque No lo puedo asimilar Siento que Es cuando Cuando me tiran rosada En ese sentido Como que no lo siento en mí Me Es muy complicada La situación Que hasta ahí Estás buscando excusas Para no sentirte bien Contigo mismo Para Es que eso quiero recuperar Quiero recuperar Sentirme bien conmigo mismo Yo creo de que Todas las llamitas Hemos pasado por esto No creo que Hay una persona Solamente una persona En el mundo Que jamás haya tenido Una tranca Que jamás haya tenido Una inseguridad Esas cosas Yo creo que se trabajan Y sobre todo En la sociedad Que vivimos ahora En una sociedad Digital Que es tan perfecta Sentirse de esta manera Es súper Casi hasta Incluso normalizado Y no debería ser así Tú eres perfecto Llama a que el ideator Es perfecto Es el mundo El que está enfermo Yo creo que te faltan Un par de kilitos Para hacer una imagen Es que es muy loco Para mí Porque a mí Siempre lo que me sobran En la vida Son los kilos Y no sé si me faltan Pero sé que Tengo que endurecer Y todo Porque no hay que tener De a dónde sacar músculo Y también lo que me hacía falta Era que me dijera Lo que me estás diciendo Tú ahora Que está ahí Porque eso Yo no lo recibo Constantemente Y te lo digo En serio Yo Te sé casi Y te quieres más que ahora Créeme que te entiendo No tenés nada Que probarle a nadie Deja de excusarte No tenés nada Que probarle a nadie Bueno Vamos con eso Vamos Vamos Gracias Ya dejamos Lindo Muy bien Me encantó Esta parte Me re encantó Último día Estos días Se conocían muchas historias Mamás destrozadas Impotentes por ver Cómo sus hijos Se hacen daño La anorexia Claramente No solo los destruye A ellos Sino a toda su familia Yesenia lleva más de la mitad De su vida así Y parece que solo Estuviera esperando morir Todavía no entiendo bien Por qué Se boicotea Cada vez que se siente Un poco mejor Por qué abandona Los tratamientos Que empieza Y me cuesta todavía Saber si de verdad Quiere vivir o no Qué difícil cerrar esta historia Hola Jess ¿Cómo estás? Beso ¿Hay algo Jess Que te motive Algún proyecto de vida Algún sueño Que te diga Sigue Yesenia Esto no puede parar acá O ya no hay nada Mucho que te mueva Las emociones Y que te entusiasme No Nada De esta altura he partido Y no hay mucho que me mueva Lo dijiste ¿Por qué crees que sigues viva? No tengo una explicación Si tu vida sigue tal cual Si En tu casa las cosas siguen tal cual Si todo sigue como ahora ¿Tú crees que te puedes mejorar? ¿Tú a pesar de toda la adversidad crees que depende todavía depende de ti no? Si Igual es una mochila súper difícil de llevar sola ¿Sabes que tu vida está en tus manos? ¿Sabes que tu vida está en tus manos? Nunca pensé que me iba a afectar tanto este tema de la comida Y me da miedo que me haya afectado mucho más de lo que me he dado cuenta Desarrollaste la verdad un cuadro bastante peligroso Lo que llama la atención es que lo desarrollaste en un muy corto periodo de tiempo Daniela ¿Cómo estás? Hola Catalina Si bien antes tenías un riesgo leve de desarrollar un rastorno alimentario Ahora tienes un riesgo severo de desarrollar un rastorno alimentario No quiero engordar ahora Bajé de peso y ¿Y no quieres volver a subirlo? No ¿Tú sabes que no puedes seguir manteniendo la dieta que estabas llevando hasta ahora? Porque todo indica que estás en riesgo Entonces lo tienes que parar ahora Porque ahora todavía estás a tiempo Porque tú logras darte cuenta que es una prueba que tú hiciste Que lo hiciste por tu trabajo Y todos los cambios que te fueron pasando Y que no te parecen normales Pero cuando te empieces a acostumbrar a esto Cuando te empieces a acostumbrar al frío Cuando te empieces a acostumbrar a estar más desanimada Cuando te empieces a acostumbrar a estar más somnolienta Y cada vez te agrada más el bajar de peso y el tener el control sobre el peso Ya vamos a estar dentro de la enfermedad Y no vamos a poder hacer mucho más que un tratamiento Entonces como esto era una prueba 21 días hay que cortarlo hoy día La verdad es que fue durísimo Fue triste Fue doloroso Como es esta enfermedad Lo que creo más importante Es que todos entendamos que esto no es un juego No es un capricho Y que los trastornos alimentarios son mortales Ay, llamitas Eso fue 21 días 21 días 5 Creo que se llamaba el capítulo Me encantó Muchísimas gracias a la llama Que me mandó el link Y me dijo Llama, por favor, ve esto inmediatamente Me encantó Voy a seguir quizá Voy a seguir quizá reaccionando a 21 días Voy a ver si hay otros capítulos ¿Habrán otros capítulos? Dios mío Me tocó aquí en el corazoncito Las historias que vimos Sobre todo la historia de Matías Porque él tenía muchas cositas Que más que en el físico Eran así como en su mente Por cosas que le habían pasado antes Así que Ay, no sé Me tocaron en realidad como toda la historia De verdad me tocaron toda la historia Y siento que nadie está así como Todos tenemos ese punto en realidad De que quizás podríamos caer en un trastorno alimenticio Porque es tan complicado ahora Con todas las redes sociales Con todas las imágenes En ese bombardeo de perfección Que muchas veces vemos en las redes sociales No es muy difícil caer en la anorexia Así que, bueno Por favor, cuídense Cuídense de esto Cuiden su corazoncito Y por favor, cuiden su mente Espero que les haya gustado mucho esta video reacción A mí me encantó Vamos a ver si hay otros capítulos de 21 días Y si no, vamos a empezar a reaccionar también a este programa Y en mitad, espero que estén muy bien Les mando mucha energía y mucho amor Que tengan un gran día Que les vaya muy bien Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video